¿Cómo se ha crecido el gremio? La formación que ha tenido el trabajador gastronómico que es realmente de primer nivel, hemos presenciado varios de los eventos y también hemos compartido la infraestructura que hoy tiene Utgra aquí en la ciudad de Resistencia para toda la región y para el Chaco, que sin lugar a dudas representa uno de los gremios y las organizaciones sindicales que más se ha desarrollado en nuestra provincia. Así que tenemos que felicitar a todo el secretariado encabezado por Walter Ábalos, también saludar muy afectualmente a Dante Camaño, a Luis Barronuevo y a todos los compañeros que han hecho tan grande este sindicato y esta rama de la actividad laboral tan noble en la Argentina. Estoy muy contento por esta fiesta que venimos haciendo año a año, donde nos encontramos todos los trabajadores de la actividad gastronómica, hacemos una linda fiesta para que todos estén dentro de este contexto. Y seguir creciendo y trabajando y formalizando. La actividad es una actividad netamente privada, no recibe ningún tipo de subsidio del Estado ni nada, pero lo hacemos crecer día a día con esto. Bueno, acá tenemos alrededor de 2.500 trabajadores y otros 2.500 más en la provincia. Así que en eso contemplamos a todos los trabajadores brindándoles toda la parte gremial y sobre todas las cosas la parte de obra social. Y quiero fundamentar también que hemos estado trabajando con la Cámara Empresaria Gastronómica y con Gustavo Martínez para poder actualizar y legislar todas las leyes que tiene el convenio. Y que por ahí quedó retrasado porque sin darse cuenta, sin darnos cuenta, la ciudad va creciendo y va teniendo nuevas pautas.